Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Hola mi gente, yo soy Francisco González Y esto es Octava TV En esta ocasión me encuentro en el concierto de aquel que nos enseñó Que uno y uno es igual a tres En esta ocasión para ustedes, desde Venezuela, Jeremías Le conozco el permiso para quitar la chiquita Estamos aquí por supuesto con el famosísimo Jeremías Cuéntanos, qué tal te pareció Machala Bien, la verdad que me encanta Me han recibido con mucho cariño Y aprovecho para darle las gracias Probaste algo de lo típico de acá Un boloncito, un ceviche, un encebolladito Encebollado ¿Te gustó? Bien, muy bueno Oye las chicas, qué tal las Machaleñas, las ecuatorianas? Lo mejor Oye, hoy tendrías un show de lo viejo, lo nuevo O cómo será, cuéntanos La idea es cantar las canciones que la gente conoce y otras que no conocen Unas clásicas que la gente ya conoce acá porque fue un tema de una novela venezolana Que estuvo mucho éxito, obviamente como poco a poco Así mismo, así mismo La cita, uno y uno igual a tres Uno y uno igual a tres, acuérdate Acuérdate de acuérdate Acuérdate de acuérdate Y te regalanos un fragmento chiquitito de alguna canción Como para que las chicas que están viendo este video Pues se irritan y sienten un poquito esta emoción de ver a Jeremías Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a ese par de extraños Que se empiezan a extrañar Y por ahí va Estamos felices de tenerte Oye, espero que pruebes toda la gastronomía que tengo en el Ecuador Porque ahí, hartísimo Y espero que mañana vayas a... ¿O cuándo te vas? Sí, me voy mañana Voy a Cuenca y de ahí a Guayaquil Y de ahí ya me voy ¿Te tendremos aquí de nuevo? Seguro De ley Claro que sí Hola, qué tal amigos Soy Jeremías Y les mando un gran abrazo a mis amigos de Octava TV Poco a poco se me caen los besos de tu piel Mientras que mis manos vienen todos los estrés Y en tu pecho un temblor del anda Tu intención de caer en la tentación ¡Eso, Machala! ¡Qué rico! Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella en mano Ya ves Uno y uno es igual a tres Si dos ya no se llevan bien Siempre habrá un tercero ¿Para qué? Para cobrarse y al sol Que le toquen el corazón Bailarás sin calcular Cuánto llanto amargo Va dejando atrás Gracias, Machala Hasta la próxima Si me quieren Gracias mucho